Hoy vamos a reaccionar a un video que nos eligió Royumi. Ro-yu-ru-yoku-so! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo, yo soy Carmen y hoy como les acabamos de decir vamos a reaccionar a un video que nos eligieron nuestros hijos, Royumi. Normalmente somos nosotros los que elegimos videos, que casi siempre, prácticamente siempre son de otros países, de cultura general, de viajes, de algún tipo de información, de cultura, pero en esta ocasión quisimos experimentar un poco, hacer un cambio y les dijimos, elijan el video que ustedes quieran, pónganse de acuerdo y nos hacen reaccionar a nosotros y bueno se han puesto de acuerdo y han elegido un video que hasta donde tengo entendido tiene que ver con cocina y supongo que habrá sido elección de Ro y a ver propuesta de Ro, eventualmente buscaremos si les gusta, si les parece interesante, también la propuesta de you, la propuesta de mi y las propuestas de ustedes por supuesto, entonces esta vez son los papás reaccionan, pues vamos allá, vamos a ver el video. Vamos allá. Es coreano. Es coreano. Es coreano. ¿Qué es eso? Arroz. No sé. Ah, son lego, son piezas de lego. Ah, ya sé qué va a hacer. Es una masa. Ah, ya. Ya. Es coreano. Ya la forma así de fácil, eh. Ahí ahora la salsa. Ahí da una sensación rica, no sé. Oye, pero hasta la cuchara está un poquito manchada, manchada del lego. Es que agarra cosas de verdad, pero una vez que las empiece a cortar... Ah, sí es cierto, sí es cierto. Qué interesante el concepto. Sí. Las salchichas como que se oxidaron al momento de cortarlas, pero... ¿Eh? Y esa... Ah, esa no la va a usar, ok. Ah. Se cayó. Es como obvio, parece como stop motion, pero sí al mismo tiempo se mueve, ya cuando tiene algunos movimientos, pero... De hecho, sí, tiene como partes en video y otras como que cortan, como que es slow motion. Probablemente alguien más le ayuda y se queda con la mano congelada, no enfrente de la cámara porque esto... Mmm, eso parece cheddar y debería ser mozzarella, pero bueno. Sí, cada quien. Wow, el horno. Oh, cómo lo harán ahí, moverán. Las cambian, es stop motion, entonces las van moviendo y sacan foto, la mueven, la sacan foto, yo creo, supongo. Sí, sí. Ah, la va a cortar. A ver... Oye, se la va a comer también. Se ve rica dentro de todo. Ah, la salsa, sí, no puede faltar la salsa. Bueno, depende de cuál. Ah, sí se la comió. Wow. Está muy bueno. Pues bueno, impresiones creo. A mí me encantó, me encanta este tipo de sensación. Sí, con ganas de subir a hacerlo. Es como un juego, es tipo ASMR, ay se puso de nuevo, perdonen, se puso de nuevo el video. Decía, es como un tipo ASMR con una sensación, no sé, yo te acuerdo cuando estaba chiquito mi papá nos ponía películas en el proyector de 8 milímetros, que eran cintas, así como las películas de antaño y teníamos una de Sinbad que era de stop motion, estaba el cíclope gigante y atacaba con dientes de sangre y todo, entonces me da esa sensación de stop motion muy muy rica. Sí, de hecho, bueno, que dices que de las películas nosotros teníamos un juguete que era un proyector y a mí me gustaba mucho ver cada cuadro y regresar un poco y siento que es así, ¿no? que como que cada cuadro es importante, cada cuadro lo tienes que ver. Es interesante, ¿te habías visto este tipo de videos? Sí había como que visto de lejos que lo estaban viendo, pero no este, de este tipo así, pero no, no lo había visto exactamente así. Yo pensé, como digo de cocina, pensé que iba a ser uno que también le gusta de miniatura. Ah, el que hacen miniatura, cocinando en miniatura, sí he visto que hierven un grano de arroz, pero realmente están haciendo las cosas pero en cositas de miniatura, también sería interesante si lo pueden buscar, pero este me encantó, me recuerdo mucho también tipo Pitágoraswitch, que es, ya saben que empujas la pelotita, que va por un canalito, que tira un cerillo, que jala un cable y esa cuerda queda colgando y tira una tapa y etcétera y todo se va moviendo, me da esa sensación, es una sensación muy agradable, quizás en nuestro cerebro que todo vaya funcionando y que se van haciendo las piezas nos da esa... Sí, y bueno para los niños creo que está bien que lo vean porque les va creando, bueno ellos mismos con sus piezas si es que tienen Lego, en nuestro caso si tienen Lego, entonces les pueden agarrar sus piezas y crear una historia, algo parecido, un platillo o una historia tal cual el muñequito que... y eso hace como que va estructurando su mente y... Exacto, sin seguir los manuales, sin seguir los manuales de diseño sino tú libremente, ahora vamos a cocinar cualquier cosa, prácticamente una pizza, lo que quieras, hacer un sushi, una economía... Sí, y crear su propia historia, estructurarla y pues ir desarrollándola y quizás hacer un stop motion. Bueno yo elegí este video como pudieron ver que era de pizza, si pensé hacerlo sin miniatura o Lego, pero sentí que está muy padre la parte de miniatura pero sentí muy bonito el concepto que este hecho con Lego, con cosas que pues cualquier persona podrá tener, algunos niños tendrán Lego, lo puedan hacer en cualquier momento, porque bueno nosotros tenemos mucho la tendencia de seguir mucho los manuales y si hacemos a veces nuestras cosas, pero dije ah pues existe esta forma de jugar también de Lego. Y creo que no necesita solo Lego, o sea puede ser cualquier cosa, pueden ser incluso frijolitos, bolitas de papel, cualquier material. Así es, bolitas de papel las juntas y las vas moviendo así como este caso. Me recuerda de hecho cuando yo estaba pequeño jugaba con mi hermana y mis primos y hacíamos restaurantes, hacíamos de todo y hacíamos nuestros platillos y muchas veces los hacíamos de papel, los dibujábamos y los recortábamos y recortábamos el salame y piezas así y las uníamos o esta hambre podía ser espagueti por ejemplo o así. Claro, parecería que vivíamos en casa de pepenadores porque teníamos un montón de cosas así abandonadas y perdidas así que nuestros papás ya no usaban, nosotros mismos íbamos y las buscábamos o nuestros tíos ya saben, vecinos, entonces será muy interesante. Sí, como que despierta más imaginación, como dices, bueno no tengo piezas de Lego, no tengo papel, bueno con qué lo puedo hacer y quizás pintar frijolitos, mil y un cosas con la que puedan resolver esa cuestión. Y bueno, si ustedes llegaran a hacer ese video, ¿qué platillo harían? Pregunta obligada, ¿verdad? Que sería interesante hacer tipo Lego porque no sólo es el gusto del platillo sino, o sea no es el gusto de que lo vas a comer porque no lo vas a comer realmente sino ¿qué puedes hacer para que se vea desarrollado así con el Lego? Pues quizás, aunque no sé cómo lo haría pero quizás sería interesante un makisushi, un sushi maki, algo así. A mí se me ocurriría hacer por ejemplo ahorita manualmente hacer una ensalada tipo un ensalatone pero desde la verdura, o sea haces la verdura ya en Lego y la arrancas de la tierra de Lego y así sale toda la raíz y le quitas las raíces y la tierra y todo. O sea desde el jardín. Desde el jardín, todo, todo el proceso así agrícola. Claro que quizás necesitas muchísimas piezas y es más complicado. Y más manos quizás. Es que me gustó mucho la sensación de que cortaba el tomate y salían las piezas y las cebollas salían las piezas. Entonces el hecho de cortar así la lechuga o picar algo así porque estás en el apio y todo y que van saliendo las piecitas y vas transformando de una y luego eso lo juntas y se hace otra cosa. No sé, me pareció interesante. Sí, porque usaba cosas reales ¿no? como decías y después se transformaba en Lego ¿no? y agarras una lechuga y de repente la arrancas y se vuelven piezas de Lego ¿no? O estás lavando la lechuga y la agitas para secarla y que caigan piecitas de agua ¿no? o de esas tres parencias. Sería interesante. Una bebida quizás así como un parfait. Bueno eso no es bebida, es un postre pero sí. Bueno sí un postre o una malteada, bueno malteada quizás está muy fácil pero así desde el mezclar el helado y con la leche. Sí, me gusta. También de hecho, bueno quizás no tiene tanto que ver con cocinar o sea no es directamente con el video en sí. Pero sí, regresando un poquito a la cuestión de Lego, yo sí recuerdo incluso todavía con Yumi nos poníamos a jugar, tener un buen de piezas y hacíamos diferentes instalaciones de Star Wars porque estábamos con la fiebre de Star Wars. Tienen el AT-AT que es enorme, un robot que tiene cuatro patas ¿no? Y tenían muchos muñequitos pero no tienen todo lo demás digámoslo así. Entonces ellos mismos se idearon como hacer el robot, el droica, el que da vueltas ¿no? El que tiene el campo de fuerza, lo diseñó, roo de la nada y todo. Entonces también ese tipo de cosas quizás imitando la naturaleza sea muy interesante ¿no? Como que dices bueno nadie va a comprar un set de Lego de una lechuga ¿no? O sea, Lego no es barato ¿no? Y dices voy a gastar 30 dólares en comprar una lechuga de Lego ¿no? O sea, suena un poco extravagante. Pero si te compras es de piezas, de colores puedes llevarlo a lo que tú quieras. En este caso fue una pizza ¿no? Pero ¿cuánto podrías hacer? Podrías realmente inventar hacer un tronco, un pedazo de madera y empezar a rasparlo ¿no? Y quitarle piezas y sacar de ese tronco una escultura el David o algo por el estilo ¿no? Y hacerlo en stop motion como se lo vas quitando o algo ¿no? O sea, creo que el tipo de video es muy muy original ¿no? Quizás algún día tendríamos que intentarlo y a ver que... Algo, desde algo muy pequeñito así para ir complejizandolo ¿no? Ya que no sabemos hacer mole poblano y no tenemos los ingredientes realmente, por lo menos lo podemos hacer en Lego y ver que tal. Y pensar que es mole y que lo podemos comer ¿no? Si, le podemos katsubi y lloramos por nuestro lado. Mejor esperamos a que alguien nos mande. De hecho, esta persona o muchas personas, aparte de la comida como dijiste, hay personas que hacen esculturas o cosas o muebles. Incluso existen los videojuegos ¿no? Tipo este... Bueno, luego Mid está viendo uno de Mario. Que es este... Todo hecho de Lego ¿no? Y es la tapa de Lego de Mario ¿no? Entonces, él va saltando todo ¿no? Así igual en stop motion ¿no? Así es. También están los de pues los stop motion, las caricaturas ¿no? Pero Lego de que se van moviendo y hay una historia. Eso es diferente a esto, pero digo, se parece mucho el concepto ¿no? O sea, soy muy poco original ya todo está inventado. Mil disculpas por el plagio. Bueno, podemos hacer nuestras esculturas, ahí sí. Nuestras esculturas originales. Debemos hacer nuestros muñequitos de anime que tenemos de Roy Umi, Lego tridimensional. Ah, es que es genial. Estoy viendo todo el tiempo. Tú lo estás viendo todo el tiempo ¿verdad? Porque lo estoy buscando pero quiero ver otra cosa también pero yo todo el tiempo estoy viendo eso. ¿Te gusta mucho? Me gusta. Deberían hacerlo entonces ustedes. Sí. ¿En serio? Hagan el fondo de Dobutsu no Mori y poner los muñequitos y así ver como le mueve el árbol. Y salen las abejas. Y no pudieran que la piedra y que me pique un escorpión o así como una vez que estás carcajeando. Y bueno, ustedes como jugaban con sus Legos o que otro tipo de material utilizaban? Los que fuimos pre-LEGO, yo usaba muchísimo el papel, el hule espuma, incluso me hacían mis peluches con fieltro y algodón, o sea aguja obviamente, hilo. Pero ¿qué nos cuentan? ¿Qué manualidades así para jugar utilizaron? ¿Qué otro tipo de manualidad hacen con Lego? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gusto este video dale like. No te olvides de suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien le pueda gustar o servir este video no dejes de compartirlo, nos ayudarías muchísimo. Y si quieres ayudarnos un poquito más puedes hacerlo uniéndote a nuestro Patreon donde recibirás ventajas de nuestra tienda en línea, algunos videos inéditos, material didáctico y mucho más. O también puede ser a través de nuestra sección de miembros en YouTube donde por menos de un dólar también podrás tener acceso a algunas ventajas y material inédito. Bye bye! Mata mitene! Jikaimo otanoshimini! ¡Gracias! del gusto. Mata mitene! ¡Mata mitene! Form